Música Su gran artista, intérprete o compositor que usted siempre haya seguido y que todavía le gusta y que de repente en sus presentaciones interpretada la música de él, ¿cuál es? Para mí el máximo, mi máximo ídolo siempre ha sido Carlito Gardel, desde niño, desde que yo tenía cuatro o cinco añitos, yo no sé, una fascinación por Gardel. ¿Qué tenía Carlos Gardel que no tenía los demás? ¿O que sigue teniendo? Porque es que dicen que Carlos Gardel sigue vivo y es que es inimitable e inigualable. El tango, ¿no? Es que el tango tiene una magia, el tango es una cultura, incluso lo acaban, ahorita, hace cuatro años, la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad, el tango. Entonces, y nadie interpretó el tango como Gardel, ¿no? Gardel tenía una tesitura que le permitía hacer registros graves y agudísimos y un sentimiento especial para cantar este tipo de música. Yo no sé, pero cuando yo tenía más o menos cuatro o cinco añitos, yo escuchaba la voz de Gardel en un bar que quedaba como a media cuadra de mi casa y de noche, pues a las diez de la noche se escuchaba la música y yo me paraba de la cama y me arrunchaba contra la puerta a vivir cantar a Gardel, siendo muy niño. Ya después, pues lógicamente el monstruo Rafael marcó mucho, Rafael y Sandro marcaron mucho época, mi época juvenil. Y no solamente por su parte histriónica, supongo, sino por la gran interpretación, realmente eran fabulosos. Sí, sí, Sandro como un gran intérprete y Rafael con esa capacidad vocal que tenía. Impresionante. Y ya cuando me fui para Lehuila, pues empecé a interpretar mucho lo de Olimpo, lo de Julio Jaramillo, Caballero Gaucho, Oscar Ruguelo, y en este momento amiguísimos míos todos, pues ya murieron, ¿no? Pero con Oscar tenemos una gran amistad, con el Caballero Gaucho nos unió una amistad hasta que se fue también. También tuve la fortuna de alternar con ellos en muchos coliseos, en muchas tarimas. Y digamos, después de Gardel, Sandro y Rafael, para mí los tres ecuatorianos, Julio, Olimpo y Lucho Bowen. Y aquí en Colombia, Gabrielito Raimond, Caballero Gaucho y Oscar Ruguelo, eso ha sido siempre lo máximo y canto mucho toda la música de ellos. Espectacular, claro que sí. ¿Qué reconocimientos a lo largo de esta dilatada carrera musical ha recibido? ¿Y cuál fue ese primero? ¿Y cuál ha sido el que más lo ha emocionado? Pues el que más me ha emocionado es... yo soy Caballero de la República, ¿no? Gran Caballero de la República, medalla otorgada por el Congreso de la República de Colombia a mis méritos artísticos. Entonces tengo la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Caballero. Bien. Esos son los premios que realmente yo, lo digo a título personal, Otoniel Zapata, son los que realmente tienen valor. No entregarle la Cruz de Boyacá a cualquiera persona. Realmente tienen que estudiar muy bien a quién entregársela. Esa, por ejemplo, esa medalla, la medalla Simón Bolívar en la orden de Gran Caballero en Quienes Valle la tuvo Elenita Vargas también. Ah, claro. Entonces, aquí la Cruz de la Democracia que me otorgó el Consejo Municipal de Tuluá. Hace unos 10 años también me dieron la Cruz, que es un galardón que se le da a los tulueños pues que han hecho, que han sobresalido en algún tipo, en algún arte. Claro. Y Saico me dio la Lira de Oro, que también es un galardón que se le da a los compositores que han tenido un reconocimiento a nivel nacional pues con su obra. Entonces, digamos que esas han sido como las tres grandes galardones que luzco con orgullo en mi casa y que lo llenan a uno de satisfacciones, ¿no? Y para la familia. Claro que sí. Maestro, ¿nos haces llegar, por supuesto, todas esas condecoraciones, con fotografías, con videos, para ponerlos en este video homenaje a su presencia? Bueno, hay una página, yo tengo la página web. Bueno, en mi página web no. Tú entras a Osvaldo Franco Compositor en Google. Osvaldo Franco Compositor. Y ahí hay una página en HTTTS. Sí. Y ahí hay todo eso, ahí están todas las fotos. Pero yo te las puedo mandar, lógico. Claro que sí. Pero te agradecería si entras a la búsquase en internet, ahí hay fotos y fotos con artistas de la época, muchas cosas. Entonces nos ponemos de acuerdo a ver qué te falta y lo que yo no encuentre allí yo te lo complemento. Claro que sí, por supuesto. Canciones en remojo que tenga su más reciente éxito. ¿Quién lo está cantando? El más reciente, Pipe Bueno, me está cantando canción que se llama Perdóname. Cometí un error. Al dejarte ir, cometí un error y hoy siento morir. Y hoy vengo ante ti pidiendo perdón. Me humillo ante ti, pues no te olvido, no. Perdóname porque te estoy necesitando. Esa es la canción más nueva, hace unos dos años que me la grabó Pipe. Bueno, fue un súper éxito. Es una canción que él la canta en todos sus espectáculos. Y bueno, hay proyectos para grabar con los hijos del Charrito Negro, Gerson y Aragón de este año. También hay una canción que el Charrito me aprobó y creo que ahorita en enero la vamos a grabar en la voz del Charrito. No recuerdo el título porque la está recién hecha incluso. Yo cuando hago mis canciones siempre las muestro al Charrito de primero. Es el artista con el que mejor me relaciono, el más amigo entre todos. Además vive por aquí cerca. Y vive muy cerca. Y tenemos una muy granada de vista, aparte que se ha portado muy bien conmigo. Es una persona increíble. Entonces a mí me daría pena que el Charrito viera un éxito allá en la voz de Pipe Bueno o cualquier otro artista y me dijera, ¿y esa por qué no me la mostraste a mí primero? Ah, bueno. Entonces yo siempre al Charrito, cuando yo hago una canción, yo se la muestro primero al Charrito. Y si el Charrito me dice, no, no la voy a grabar, no me gustó. A él le gusta todo lo que yo hago, pero muchas veces no se adapta a su estilo. Es muy cierto, sí. O lo que él pretende. Entonces ya cuando él ya la ha conocido y me dice, no, esa no va para mí. Entonces yo ya soy libre y ya la mando a otro lado. Pero siempre le muestro al Charrito de primero. Muy bien, excelente. Sus amigos actualmente dentro de la música popular. Y si de repente le han grabado en otros géneros, que usted pronto haya proyectado sus composiciones para otros géneros musicales. Sí, por ejemplo, Roland y los Despechados del Vallenato me grabaron. Roland es sobrino de Romaldo Brito. Ok. Y tiene un grupo que llama Los Despechados del Vallenato y él me grabó un par de temas vallenato hace unos ocho años también. Si la ven, díganle una mentira, que hoy vivo muy feliz, que ni la nombro. No le cuenten que me vieron borracho y de mi cuerpo solo quedan los escombros. Es un vallenato que me grabó Ronald. Boleros, el rock de Bustocápula con Medito Recuerdo. Medito Recuerdo en Vallenato que lo hizo Sonoluz. No recuerdo el grupo y lo tiraron para México. Nunca se oyó aquí. Y yo tampoco me quedé con la copia. Me la quedaron de mandar y nunca me la mandaron. Salsa. Hay una orquesta de Palmira que se llama Mirabeo Orquesta. Me grabaron cuatro temas de Salsa dirigidos por Carlos Franco, el gran músico aquí de Tuluá. Carlito Franco es uno de mis grandes amigos desde la infancia. Aunque tenemos el mismo apellido, no somos familia. Eso le iba a decir. Y Carlos fue el productor musical de Medito Recuerdo. Y Pequeño Motel con Gali Galeano. Ha hecho arreglos y ha hecho producciones con Alejandro Fernández, con Juan Gabriel de México. Es un grande de la música nacional y es turbeño. Excelente. Maestro, ya para finalizar, su mensaje para los cantantes y también para compositores que están arrancando. ¿Qué les podría decir ya con esa gran carrera que usted tiene y con esa linda humildad con la que se expresa, con la que vive con tanta emoción su música? Yo le digo a todos lo mismo, estudien. Yo no estudié. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre Quique Santander, Estefano y Osvaldo Franco. ¿Cuál es la diferencia? Ellos estudiaron. Son músicos. Carlos Franco, por ejemplo, un gran productor, es el compositor de Repítela, de Jesse Uribe. Ellos estudiaron. Entonces yo estoy tomando clases hace dos meses apenas de canto aquí en Tuluá. Me abrieron una academia de canto, muchachos de Venezuela, y estoy tomando clases para colocar mejor la voz porque quiero ganarme los concursos de canto de tango en Medellín y en Pereira. Entonces yo le recomiendo a todos los jóvenes, cantantes, músicos que estudien, que no se queden empíricos. A mí me da mucha tristeza cuando me encuentro con alguien, hombre o mujer, que me dice que su sueño es ser cantante. Ay, yo sueño cantar, yo quiero ser famoso, yo quiero ganar plata cantando. ¿Y qué estás estudiando? Ingeniería de sistemas. Pues hombre, no tengo nada en cuenta de la ingeniería de sistemas, pero si mi anhelo es ser famoso cantando, un gran músico, un gran cantante, ¿por qué no estudia música? Es cierto. Entonces quieren ser famosos cantando y están estudiando ingeniería industrial. Entonces yo no, estudian, métase a la música, que la música es una muy buena amante. Que puede ser un proceso corto o largo, más largo que corto. Es muy agradecida la música, es muy fiel, si tú le dedicas tu tiempo a la música, la música nunca te va a dejar tirado. Entonces estudien muchachos, prepárense, vayan al conservatorio, aquí en Tuluá tenemos muy buenos profesores, los hermanos Jaramello, el talento humano. Entonces si no pueden ir a estudiar en Cali en un conservatorio, en Bellas Artes, por lo menos aquí en Tuluá, pero prepárense bien. Y si están soñando con ser cantantes y ser famosos, lleguen como tienen que llegar. Yo a mí, de las cosas que en la vida que a mí me duelen un poco, es no haber estudiado música. Que todavía puedo estudiar, ¿no? Pero como empírico lo ha hecho excelentemente y se lo agradecemos y gracias por esos momentos tan bonitos que nos ha hecho pasar con sus canciones. No, yo me lo bendiga, don Daniel, muchas gracias y ya sabe, a la orden por acá. Tenemos que, quiero que conozcan mi casa en esos días. Muchas gracias. Un poquito ya te conté los inconvenientes familiares que estuve hoy. No hay ningún lío. Y también para que escuejamos música para nuestra queridísima... Sammy. Sammy. Sammy, porque me encantaría que me grabara una canción. Qué bueno, ya quedó en video y cámara. Seguro que sí y lo logrará con el favor de Dios y su respaldo. Maestro, muchas gracias. Este homenaje se lo queríamos hacer hace mucho rato, en vida, como suelen decir. Así es que se debe hacer. Y estrechar su mano y decirle de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, con el maestro Osvaldo Franco aquí en la ciudad de Tuloá, corazón del valle, en nuestra hermosa tierra, Vallecaucana, al occidente de Colombia, Suramérica. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.